El libro enfadado Ayudadme a tranquilizar a este libro Uy, 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 el libro está rojo de ira Acércate y pregúntale ¿Qué te ocurre? Déjame tranquilo Uf Está muy enfadado Dejémoslo solo con su enfado Colócalo en un rincón y esperemos un poco Está mejor, pero aún está enfurruñado Cuenta hasta 10 para darle tiempo de calmarse Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Ah, ya está mejor Pero todavía está rojo Dile Pareces un gran tomate Y ahora es el momento de que nos diga por qué estaba tan enfadado Acércate Te lo dirá al oído Ya está La ira se está pasando Dale un besito Y un gran abrazo Venga, no pasa nada Todo va a ir bien Dile Estoy orgulloso de que hayas conseguido calmarte Qué amable Así está mucho más guapo Dile Ya no pareces un tomate Sino un gran limón Ha, 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 ha